Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal y bienvenidos a Jokai Watch Blaster, que tal estáis criaturas barbillásticas y aquí estamos de nuevo con la guía y bueno también modo reto de hacer todos los bosses en modo ultra sin depender de ahí, no hace falta depender de nadie para poder hacerlo, lo puedes hacer tú solo con la IA o si la IA prefieres que muera pues también, vamos a ir mostrando trucos y formas de hacerlos, que hay muchas formas de hacerlo, sí, pero la cuestión es esta es mi forma y ya está, como en el anterior vídeo ya llegó a 300 likes, tardó un poquitito, pero llegó este vídeo como siempre, si llega a 300 likes, si llega, tendremos ahí lo que es el vídeo, el siguiente vídeo, adelantaremos el siguiente vídeo, así que ya sabéis, si queréis el siguiente vídeo que ya se complicará un poquito más porque sería el diamante esqueleto, ahora vamos a hacer el auroesqueleto, así, porque es el orden que nos toca, pues 300 likes y tendremos el siguiente vídeo, siempre y cuando no sea que no llegue a las 4 o 5 de mañana porque ahí no estoy, ¿vale? para poder publicarlo, pero bueno chicos, como el anterior que llegó, nada, sobre esa hora, pero aquí estamos con el siguiente vídeo y nada, pues que esto es, esta serie pues a mí me gusta mucho hacerla, es divertida y además sirve para eso, para que ayudaros un poquito a los que les cuesta hacerlo en modo ultra, yo sé que lo hace mucha gente, lo hace modo ultra en solitario sin problemas, pero hay algunos que les cuesta, pues aquí daremos unos pequeños truquetes, así que por favor seguir apoyando la serie, porque a mí me gusta hacerla y contra más apoyo tengáis, tengamos, pues mejor, nos ayuda y nos anima más a seguir, si no, pues no veo, ya me desanimo, yo además estoy un poquito, hasta ahí, voy a tener un pedazo de resfriado del copón, vale, pues vamos allá, jefe grande, he estado matando, he estado matando, he estado matando, van a matar, pues demonio orcos, tengo un aura, un aura que hace daño a aroesqueleto, vale, ahora pues eso, habíamos hecho caza gargantuo, caza mentiras, demonio orco, jefe esqueleto, les toca a aroesqueleto, luego diamant esqueleto, luego ya demás tiranjo a pueblo, habrá retos muy importantes aquí, otros que serán más fáciles, de acuerdo, también explicaremos cómo conseguir los orbe ultra para enfrentarse, por ejemplo en este, vencen 5 minutos sin ascender el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el super, ¿no? los vencen 5 minutos y te dan los ultras, los orbes, iremos explicando en cada bicho los orbes que necesitáis, y luego haremos más adelante los desafíos, los modos desafíos, venga, vamos allá, y ya sabéis chicos, 300 likes, eh, y vean como hago la mano, o sea, ya, 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 o sea, 300 likes, y tendremos el siguiente vídeo, y ahora, vamos allá, la IA, bueno, lo que llevo, eh, llevo el mismo grupo que el trepa esqueleto, la equipación de, de menos, de, de Rubiñán, es la misma que te lleva en gargantuo, en Rubiñán llevo lo que es el colgante vampiro, y un aura que si mueres le puede resulitar, ¿de acuerdo? y, una aura no, una al magia, una al magia, llevo regeneración de, de canción, y poco más, lo único que me preocupa aquí es que la IA hace cositas raras, la estrategia es la misma, hay que estar atentos a lo que va tirando en, con la Spendekai, porque a veces incluso tira cosas que te puedan ayudar, por ejemplo, la bomba, o que te cure, y tal, y luego hay que estar muy atentos a la hora de esquivar, venga, va, pam, 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 da, 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 da Pero ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿La IA qué ha hecho? ¿En serio? Voy a intentar levantarlos, pero no debería hacerlo. Bueno, este lo está levantando. Vamos a intentar levantar ahí. El problema de esto son que ya empiezan los esbirros. Y los esbirros me van a impedir que yo levante. De hecho, nos hemos quedado sin ser. Bueno, pues empezamos... No os preocupéis, chicos. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Vamos a matar a los esbirros. Nos hemos quedado sin Heller. Nos vamos a poner aquí. A ver si lo pillan y se vienen ellos. Nosotros seguimos a la nuestra. Hay lo que hay. No hay más. O sea, no hay más. Mira, bomba. Esto nos va a venir bien. ¿Dónde la van a lanzar? Vale. Cambiamos un momentito. No tiene... Bueno, da igual. Vamos a... Pensé que tenían y máximo. Pero no tienen. Vamos a cambiar otra vez. La cuestión de eso es que... A ver, aquí te puedes... Sí. Puedes coger y aprovechar la... Tentar salvar la IA y demás. Pero... Mira, aquí nos pone a curar. A ver si viene la IA aquí. Cambiaría yo para que vengan. Bueno, sí. Pero ya está. El combate ya está. Yo os lo digo. En verdad, es pasar de la IA. Ahí nos quedamos bien. O sea, buscar siempre dónde van a caer. Bueno, la IA ya ha muerto. Pero es que... Es que es como si no la llevaras. Incluso a veces te estorba. Porque si te mueres, quieres resucitarla y no sé qué. Yo os recomiendo que si estáis muy seguro bien. Y si no, no las resucitáis. No sirve de nada. No sirve de nada. Porque esquivando bien y demás, el bicho prácticamente ni te toca. O sea, ni te toca. Y esto funciona con casi todos los monstruos, ¿eh? Aquí, explicamos. Los movimientos son los mismos que tripasqueleto. Vamos a explicarlo un poquitito. Pones las auras. Siempre ves, por ejemplo, cuando ponen varias auras a la vez. Siempre ves cuál es la que va a poner primera. Entonces te vas a... Sales de esa aura. Y esquivas rápido y vuelves otra vez. Porque de esa forma esquivas no te hace el primer ataque. Y ya no hace más ataques ahí. ¿Vale? Y puedes volver. Cuando ponen los cuadraditos, pues lo mismo. Hay uno que sale primero, otro después. Tienes que... A veces pone los cuadraditos que pone uno que no lo pone. Pues tienes que ir a esa zona. Luego hay que tener cuidado con los fogones que va poniendo. Que eso hace mucho a pupa. Pero se ve bien dónde va a caer. Y te mueves y demás. La IA en este caso suele ir al fuego. Porque es atraída por ella. En plan... ¡Fuego! ¡CALOR! Y se va a morir. Pero ya está. No tiene más. Luego atento. De vez en cuando pone una curación. Está bien, puede ayudarte si lo necesitas. La bomba es muy importante. ¿Vale? Ojito. La bomba puedes disparar para otro lado que no sea el bicho. Entonces, si no le das, pues no le aturdirás. Pero si le das, la aturdirás. Y recordar también que de vez en cuando saca esbirros. Los esbirros pueden molestar mucho. Yo recomiendo que cuando sacan los esbirros, lo matéis. Y ya está. No tiene absolutamente nada. Simplemente estar atento. Ir esquivando y demás. Y... Como consejo antes de preparación. Bueno, pues si podéis llevaros un aura que haga daño. Os ayudará bastante. Se nota bastante. ¿De acuerdo? Ya sea un por dos, un por siete. Incluso un por cinco. Uno coma cinco. También está bien. Está bien. Pero bueno. Chicos. Que no es complicado. No es... Mira, no ha tenido... Ahí está. Vale. No es complicado. Y si este vídeo llega a... Vamos a grabar aquí. A 300 likes. Tendremos el siguiente vídeo. Que será el diamante secreto. Que ya se complica un poquito más. La estrategia es muy parecida. Pero se complica un poquito más. Porque ya empieza a pegar duro. Ya empieza a pegar duro. Y así siempre. Si llega a 300 likes. Vamos sacando todos los jefes lo más rápido posible. ¿Vale? Lo más rápido posible. Espero que os haya gustado. Por favor, seguid apoyando a esta serie. Porque me está divirtiendo. Y además es una forma de ayudar a la gente también a hacer estas cositas. Y nos vemos. Adiós. Ya sabéis. Todos los ultras se pueden hacer sin necesitar a nadie. Ya lo sabéis. Adiós. Adiós.